Es imposible quererte más Qué bien han escuchado Este niño con qué garra canta, ¿verdad? Y claro, felizmente hay la magia de la televisión De los medios de comunicación Me voy a acercar acá Hola papá, ¿cómo estás? Nos daremos un puñetito, ¿no ve? ¿Cómo te va? Estoy muy bien ¿Cuántos años tienes? Yo tengo nueve años ¿Nueve años tienes? Contame, ¿cuál es tu nombre completo, pero completo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Aaron Paz Condor Bueno, ¿dónde estás estudiando? Estaba en la Universidad Educativa San Roque ¿Sí? Y soy del Alto Claro, eres salteño, ¿no? Contame ¿Tú nos vas a cantar ahora, no es cierto? Sí ¿Qué nos vas a cantar? Ciudad del Alto ¿Sí? Sí ¿Quieres hacer un homenaje a tu ciudad, no es cierto? Sí Bueno, adelante Adelante, ahí está Aaron ¡Aplausos! 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 Ciudad del Alto Tanto te quiero Tanto te quiero Que es imposible quererte más Ciudad del Alto Tanto te quiero Que es imposible quererte más ¡Aplausos! ¡Aplausos! y 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 así es de linda la ciudad del alto, compadres queridos, no puedo quedarme al margen pues verdad, no puedo estar al margen, también mi homenaje a esa ciudad tan linda a los alteños y alteñas, un homenaje que comienza así y 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